No comprendo lo que quieres de mí, si todo te lo doy hasta mi vida No comprendo lo que manera de ser, que le digo a la gente de tu proceder No comprendo lo que quieres de mí, si todo te lo doy hasta mi vida No comprendo lo que manera de ser, que le digo a la gente de tu proceder Si acaso no me quieres, oye, te acaso dame mi amor Piensa, piensa bien, no te arrepientas Si acaso no me quieres, oye, te acaso dame mi amor Piensa, piensa bien, no te lamentarás Música ¡Suscríbete! 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 ¡Paputa, paputa! 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 de Roma, en la vecindad del Chavo, eso, 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 provecho pa' muchos.